En mi recorrido desde mi casa a mi centro de trabajo a la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Pinar de Río, me he percatado de que ya el pueblo pinareño ha interiorizado los momentos por los cuales estamos transitando. Momentos muy difíciles que no lo tuvimos, incluso en el primer momento en que aparece este virus. Virus que está acabando con la humanidad, que está acabando con las personas, y que por tanto nosotros tenemos que cumplir todas las medidas que se nos orienten, por favor cuídense mucho, sobre todo las personas de la tercera edad. Ya los pinareños debemos asumir esta nueva etapa con más experiencia, con más optimismo en vencer esta etapa, pero siendo más responsables, tomar medidas. Y ha habido mucha responsabilidad en las autoridades de la provincia en proponer y aceptar esa situación de volver hacia atrás, en una situación que ya habíamos superado, pero que realmente también hemos cometido errores que nos llevan. En cuanto a las colas que a veces se hacen con bastante tumulto de personas, y entonces en ese justo momento las personas no tienen conciencia de que hay que mantener el distanciamiento. Queremos aprovechar la oportunidad y felicitar a todos los trabajadores de salud, a nuestros científicos, de los principales centros de investigación que están logrando, han logrado a través de sus conocimientos en anteriores vacunas, el aporte de la Soberana 1 y ahora Soberana 2. La situación va a mejorar, confiamos en eso porque el pueblo de Pineda del Río, por naturaleza, es un pueblo disciplinado, muy revolucionario. ¡Gracias!